A sellazos entraron los PRDistas el pasado domingo, y es que para este evento de dos mil sillas, solo diez quedaron servibles. Y la que no se la llevaron, la rompían en el piso y la tiraban en la pared. José Emilio Gómez, encargado de eventos del PRD, explica que la destrucción fue más allá, donde se sumaron las carpas, manteles y los tubos que la sostenían. Nosotros depositamos doscientos o trescientos sillas, porque no cabían en el espacio, pero cuando yo entré a esa turba, se la llevaron toda la silla. Gómez asegura que estaba presente durante los disturbios, pero dice que no le quedó otra opción. Yo tenía que proteger mi equipo, yo vi personas con armas que decían, vamos a acabar con todo, y me miraban a mí, yo tenía que voltear la cara, porque de la forma en que entraba esa gente ahí, vi a un dirigente alto del PRD, a Tirso Mejia Rical, con un grupo de tigres, llamando por teléfono, pero yo tuve que mantenerme ahí, meterme debajo de la tarima y meterme debajo de mesa. El PRD alquiló dos mil sillas en tres lugares diferentes, a un costo de veinticinco mil pesos, tres carpas, una para la reunión y dos para la prensa, además de los manteles, a un costo de un millón de pesos el alquiler, en total, por lo que en daños solo en estos materiales, asciende a un millón cuatrocientos mil pesos. Yo pude conseguir el telepronte de Miguel, la computadora, la maleta, todo eso se lo entregué al señor Miguel Valga y él. Además del reclamo de los suplidores de los equipos, el encargado y sus empleados no han podido recibir su pago, y es que la cuenta de la organización política fue bloqueada. Comeza asegura que pese a las pérdidas, volvería a organizarle otro evento a la organización política, y es que asegura lleva varios años trabajando para Miguel Vargas Maldonado. Giovanna Núñez, Noticias S&N.